Hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos suscriptores, público en general? Su amiga Sharmila, Artes y Creaciones, siempre dándole la bienvenida a este su canal. Y para traerles el día de hoy, a pedido de muchos suscriptores, este hermoso, como ustedes pueden apreciar, gorro, ¿sí? Con un lindo detalle, una florcita o boina, ¿sí? Me quedó lindo, me quedó precioso. Hecho, como ustedes lo pueden visualizar, en alto relieve, ¿sí? El gorrito o boina de color amarillo y la rosita de color rojo. Lo tengo, lo voy a realizar este gorro junto con la rosa en un solo video, ¿sí? Para que les sea más fácil para ustedes, ¿sí? Y este es el gorro del cual yo voy a dar el paso a paso. Bien, entonces, para hacer este gorro del cual ustedes me han visto, ¿sí? Vamos a utilizar esta lana amarilla, ¿sí? Perlita. Esta fue la lana que me sobró anteriormente cuando hice un gorrito, me ha sobrado lana, por eso la voy a utilizar acá. Y voy a combinarla, como ustedes vieron, el detalle tiene una rosita, ¿cierto? Y con este rojo, marca Perlita Dominó, ¿sí? De 100 gramos, ambas lanitas, ¿sí? Voy a usar un ganchillo 4.5, ¿sí? Y mi tijera, ¿sí? Entonces, empezamos. Para eso, vamos acá a hacer así primero un amarre y luego acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, ¿sí? Y aquí nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y dentro de este anillo o dentro de este círculo vamos a hacer 14 varetas, incluyendo las cadenitas, ¿sí? Porque ya sabemos que las cadenas también trabajan como si fueran varetas, ¿sí? Entonces avanzamos las 14 varetas alrededor de este círculo, ¿sí? Y luego nos encontramos para seguir explicando. Aquí tenemos ya las 14 varetas. Ahora vamos a unirlo acá, ¿sí? Con las cadenas de inicio que hicimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la segunda fila de esta manera. 1, 2 y 3, ¿sí? Por favor, fíjense bien cómo vamos a hacer acá. Miren, hemos trabajado cadenas como si fueran una vareta, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar una vareta, pero con el punto, ¿sí? Anterior, miren bien, hacia afuera, ¿sí? Este tejido de afuera, con ese punto lo vamos a trabajar, ¿sí? Ahí, miren, vean, ahí. ¿Ven? Hacia afuera, ¿sí? Para formar el relieve. Y ahora vamos a trabajar el punto completo de atrás. Miren, vean, ahí, ¿sí? Ahí. Trabajamos ahí y luego volvemos a hacer la parte exterior del punto. Ahí, ¿ve? Formando ahí nuevamente el relieve, ¿sí? Y luego agarramos la parte de atrás. Nuevamente, del punto siguiente, el relieve que se va a formar al hacer, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo se está formando? Ahora acá, ¿sí? Ahí nuevamente agarramos ahí, vareta, y hacemos acá. Nuevamente, el punto hacia afuera, hacemos una vareta para formar relieve. Y luego la parte de atrás, ahí, ¿ve? Ahí, sí, ahí está, ¿sí? Ahora, nuevamente la parte de acá. ¿Sí? Ahí. Y ahora la parte de atrás del punto, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces avanzamos esta filita, ¿sí me han entendido, creo, dí? ¿Sí? ¿Me han entendido? Una vez más para que se fijen, miren cómo se forma el relieve, ¿ve? Hacia afuera se ve el punto, ¿sí? Se está agarrando la parte de acá afuera, miren, vean. No sé si la visualizas bien, ahí, ¿ve? ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Ahí es. Y luego, el punto de atrás, este. Este, ¿sí? Este, junto a los dos ahí, ¿ya? Entonces, avanzamos esta filita. Conmigo avanzan, ¿sí? Avanzamos con nuestra filita toda la vueltita, y acá nos llegamos a encontrar para seguir explicando. Y ahí ya lo tenemos, como ustedes ven, la segunda vuelta. ¿Sí? Hemos hecho un punto hacia afuera, ahí, para formar el relieve, ¿sí? Si se dan cuenta, se está notando, ¿cierto? Muy bien, acá ahora vamos a, miren, fíjense bien, vamos a unir, y vamos a levantar uno, dos, y tres, ¿sí? Y aquí mismo, en esta cadenita que se forma como si fuera una vareta, vamos a hacer una vareta más, ahí, ¿sí? Para hacer acá el aumento, ¿sí? Y así se está formando un abanico, ¿sí? Un abanico de dos todavía, ¿sí? Entonces, ahora aquí vamos a pasar, fíjense bien, vamos a utilizar nuevamente el relieve, ¿sí? El exterior, ahí vamos a hacer nuevamente el punto vareta, ¿sí? Ahí, y luego la parte de atrás, ¿sí? Miren, vean, ahí, ¿sí? Ahí vamos a hacer dos varetas, uno y dos, ahí, ¿ven? Y luego vamos hacia adelante nuevamente al relieve, agarramos ahí y trabajamos en el relieve una vareta, ¿sí? Se está formando el relieve nuevamente, ¿sí? Y luego hacia atrás el punto, ahí, haciendo dos varetas, el aumento, uno y dos. Nuevamente agarramos el relieve siguiente, que está ahí, ven ahí, ahí está, ¿ya? Y luego trabajamos el de atrás dos veces, ¿sí? Aumentando, formando así un abanico de dos varetas, ¿ya? Ahí está, y luego volvemos a agarrar el siguiente punto, el relieve exterior, ahí volvemos a hacer nuestra vareta, y acá hacemos ahora dos varetas, ¿sí? Hacemos un aumento, ahí, vean, uno y dos, ahí mismo, ¿sí? Sí me han entendido, creo, ¿sí? Muy bien, entonces avanzamos esta filita, junto conmigo avanzamos, llegando acá nos encontramos y seguimos explicando. Aquí ya dimos toda la vuelta, ¿sí? Ahora unimos entonces acá las cadenitas con un punto deslizado. Ahora levantamos uno, dos y tres, ¿sí? Y aquí, en las mismas cadenas, vamos a hacer un aumento, ahí, ¿sí? Y luego, aquí, vamos a hacer una vareta solamente, porque si ustedes se dan cuenta, formamos un abanico, ¿cierto? Miren, vean, uno acá, dos acá y acá tres. Va aumentando de uno en uno, ¿cierto? Ahora acá, vamos a pasarlo así, fíjense bien, ahí, y hacemos acá el relieve. Luego la parte de atrás lo trabajamos haciendo acá el aumento, ahí está, ¿sí? Y el siguiente solamente uno, ahí. Luego el siguiente es el relieve que se va a trabajar exteriormente, ahí está, ¿sí? Y luego la parte de atrás nuevamente hacemos uno más el aumento, ahí, ¿sí? Ahí, ahí, y luego acá en el siguiente nada más una sola vareta. Luego haciendo acá el trabajo del relieve, ¿sí? Entonces, mis queridos suscriptores, me entendieron, creo, ¿cierto? Avanzamos esta filita y aquí nos encontramos para seguir explicando. Aquí ya llegamos a las cadenas de inicio y las vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Y luego uno, dos, tres. Tres cadenas que corresponden a una vareta. Y aquí ahora vamos a hacer el aumento dentro del, dentro de las cadenas, ¿sí? Que también son unas varetas. Ahora en el siguiente hacemos solamente una vareta y en el siguiente una vareta, ¿sí? Ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un aumento y va de cuatro, ¿sí? Va aumentando uno, acá dos, tres y aquí cuatro, ¿sí? Y aquí ahora vamos a hacer el relieve. Ahí, ¿ve? Hacia afuera. Luego volvemos a trabajar acá el aumento. Uno y dos. Ahí. Y luego el siguiente hacemos solamente uno y uno. Ahí. Para luego hacer el relieve. Ahí, ¿sí? Pasamos por acá nuestro ganchillo, jalamos y hacemos el relieve. Ahí. Y luego nuevamente acá hacemos el aumento, ¿sí? Uno y dos. Ahí. Y luego en el siguiente hacemos solamente una vareta y en el siguiente otra vareta, ¿sí? Y luego aquí ya ustedes ya saben que se hace el relieve, ¿sí? Ahora lo que yo les quiero decir es esto. Acá ya estamos ya en la primera y sexta, esta es la primera fila, la segunda, tercera, cuarta y la quinta, la quinta fila. Entonces, terminamos la quinta fila y avanzamos también la sexta, ¿sí? La sexta fila y nos encontramos para seguir explicando. En la sexta fila, ya saben, el aumento también es uno, quedaría en cinco. No se olviden, ¿sí? Porque empezamos con uno, dos, tres, cuatro y la sexta fila sería con cinco, ¿sí? Entonces, avanzamos, luego nos encontramos hasta la sexta fila. Y aquí ya, como ustedes ven, ya llegamos hasta la fila seis. Y acá lo cerramos ya con un punto deslizado, ¿sí? Este de acá es la parte de la cabecita de arriba, ¿sí? En la parte de mi cabecita mía que ustedes me vieron puesto el gorro, es en la parte. Ahora vamos a hacer ya la parte hacia abajo, o sea, como para avanzar hacia las orejas, ¿sí? Hacemos uno, dos y tres, ¿sí? Y aquí ya no se va a aumentar nada. Vamos a trabajarlo así, ¿sí? Vamos, llevamos uno, acá son dos varetas, tres varetas, cuatro varetas, y normal las cinco varetas, ¿sí? Como ustedes ven, sin aumento. Luego acá hacemos nuestro relieve, ahí, ¿ve? Ahí nuestro relieve. Ahí, ¿ven? Ahí. Y luego seguimos trabajando las cinco varetas siguientes. Ahí ven, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego acá hacemos el relieve, ¿sí? Entonces avanzamos toda esta fila, toda esta fila avanzamos y nos encontramos luego aquí al inicio de las cadenas para seguir explicando. Y aquí ya ven ustedes, ya llegamos, ahora unimos aquí con un punto deslizado y ahora uno, dos, tres. Volvemos nuevamente a repetir lo mismo, ¿sí? Dos varetas, tres varetas, cuatro varetas y cinco varetas para luego hacer acá mi relieve, ¿sí? Ahí, 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 ahí está mi relieve, ¿sí? Y vuelvo a hacer las cinco varetas siguientes. Ahí va, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vuelvo a hacer acá mi relieve, ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces esta fila número dos sería, porque no tiene aumento, vamos a terminar hacerla hasta acá y luego, como es el mismo punto, ¿sí? Sin aumento, vamos a repetirlo diez veces, ¿sí? Lo vamos a hacer diez veces. Bueno, yo lo he hecho diez veces porque es la altura que llega hasta mi oreja. Pero si ustedes al hacerlo lo ven que les queda un poco corto, lo hacen uno más, ¿sí? O si les ven que les queda un poco chico, lo hacen uno menos, lo agregan, ¿sí? Si les queda un poquito largo, lo hacen uno menos, ¿sí? Entonces avanzamos hasta la fila diez y ya luego nos encontramos para seguir explicando. Ya aquí, como ustedes pueden visualizar, ya lo avanzamos las diez filas que nos restaba, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer acá, ya hemos unido, como ustedes ven, y vamos a hacer acá un punto, ¿sí? Y pasamos al siguiente haciendo punto bajo, ¿sí? Toda esta vuelta se va a hacer entonces punto bajo, ¿sí? Así, miren, vean, ¿sí? Ahí, pero aquí, en el punto, ¿sí? Que sobresale, ¿sí? Ese, vamos a hacerlo de esta manera, fíjense bien. Metemos por acá el ganchillo y sacamos por acá, pasamos ahí la hebra, jalamos y hacemos. Ahí, ¿sí? Y luego seguimos trabajando normal. ¿Ven? Así. Ahí. Acá también. Y nuevamente acá, miren, vean, acá está el punto que sobresale. Lo hacemos así. Pasamos y hacemos esto. ¿Sí? Nuevamente, para que ustedes puedan observar, miren, ahí va uno, acá dos, tres y cuatro. Cuatro y luego pasamos el ganchillo por acá, por el medio de ambos, jalamos la hebra y hacemos ahí, ¿sí? Así vamos a avanzar entonces toda esta fila. Y así como les estoy explicando, esta fila se va a hacer tres veces en punto bajo, ¿sí? Entonces avanzamos, ya estamos en la primera, avanzamos la segunda y la tercera fila en punto bajo. Y luego nos encontramos para seguir explicando. Y bien, entonces, como ustedes visualizan acá, ya terminamos de hacer los tres puntos bajos, ¿sí? En disminución para ajustar la cabecita, ¿sí? Esta es la parte ya donde se va a ajustar la parte de la orejita. Entonces acá ya terminamos y cortamos, ¿sí? Y ajustamos. Ahí ya quedó nuestro gorrito. Ahora le vamos a hacer el decorativo con el color rojo. Bien, entonces aquí empezamos a hacer ya la florcita que se va a decorar a nuestro gorro, ¿sí? Este gorro de dama. Entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Luego aquí vamos a unirlo, ¿sí? Acá con un punto deslizado, ¿sí? Ahora acá vamos a levantar uno y dos cadenitas y dentro de este anillo, ¿sí? Incluyendo lo que hemos hecho, vamos a hacer total siete. Ahí va dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora acá lo unimos con un punto deslizado, ahí, ¿sí? Y ahora aquí vamos a empezar a trabajar. Vamos a levantar entonces uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Cuatro cadenitas y vamos a hacer así, miren, fíjense bien. Así. Y vamos a pasarlo por acá, por el medio, jalando ahí y hacemos acá el punto doble alto. Ahí va uno. Y aquí mismo volvemos a hacer otro punto doble alto, ahí, ¿ven? Y ahí mismo otro punto doble alto, ahí. Sí, ahí estamos, ¿sí? Y ahora acá, fíjense bien, por favor, vamos a hacer así, miren, vamos a agarrar nuestro ganchillo, la hebra, y vamos a pasar por uno, dos, tres, dejando el primero de cadenas libre, pasamos por acá y vamos a jalar por ahí nuestra hebra, así, de esta forma. Vamos, uno, ahí, vamos, dos. Dos, aquí vamos, tres, aquí vamos, cuatro, uno más, y aquí vamos, cinco, ahí, ¿sí? Ahí vamos, cinco. Ahora vamos a hacer de la siguiente forma, fíjense bien, vamos a agarrar así y vamos a empezar el primer punto, sacamos, va uno, pasamos por el siguiente, sacamos, va dos, el siguiente, sacamos, va tres, siguiente, cuatro, y cinco. Y luego acá hacemos así, y hacemos una cadenita y vamos a empezar a trabajar estos puntos, ¿sí? Fíjense bien, así, ¿ve? Pasamos por el primero, ahí, y hacemos un punto bajo. Disculpe, y hacemos un punto deslizado. Acá también, punto deslizado, nos estamos deslizando, acá, seguimos el siguiente, este es el tercero, nos deslizamos, vamos con el cuarto, acá, nos volvemos a deslizar y terminamos con el quinto, que es este, ¿sí? Ahí, y nos deslizamos, ahí, ¿sí? Ahí estamos. Ahora, vamos a pasar, fíjense bien, acá, vamos a agarrar el primero, ahí, y vamos a hacer así, un punto deslizado cerrando el tejido, y pasamos al siguiente punto, ahí, y volvemos a repetir lo que hemos hecho, acá, empezamos ahí, uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Y como dijimos, repetimos, ¿sí? Así, ¿ve? Ahí vamos, pasamos por acá, sacamos, a ver, espérense, doble, pasamos ahí, y haremos, uno, dos, tres, nuevamente, pasamos, y hacemos uno, dos, y tres, nuevamente, pasamos, y hacemos uno, dos, y tres, y volvemos a repetir lo que hemos hecho, los tres primeros se van a trabajar y el otro se queda, las cadenas se quedan, pasamos nuevamente por acá, ahí, fíjense bien, ahí, va uno, ahora acá, va dos, acá, va tres, cuatro, y cinco, ahí están los cinco, ¿sí? Ahora, hacemos nuevamente lo que hemos hecho anteriormente, iba uno, dos, tres, cuatro, y cinco, acá hacemos una cadenita, ahí, y luego trabajamos haciendo deslizados, así, ahí nos deslizamos, dos, tres, cuatro, y cinco, ahí, y volvemos a pasar acá, por ahí, jalamos, y nos deslizamos, ahí, ahí nos deslizamos, ¿sí? ¿Me entendieron? Creo que sí, ¿cierto? Una vez más les hago, a ver, una vez más les hago, ¿sí? Porque de estos son seis pétalos, ¿sí? Que va a llevar nuestra gorrita, entonces, una vez más para que visualicen bien, ¿sí? Mire, ya hicimos dos, ¿sí? Y esta es la tercera, y de ahí lo hacen ustedes junto conmigo, ¿ya? Pasamos acá entonces el ganchillo, ¿sí? En el siguiente punto, ¿sí? Ahí, haciendo un punto ahí, entonces levantamos, uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Y luego, dentro de este, ahí mismo, vamos a hacer, en el mismo punto cadena que hemos hecho, vamos a hacer puntos doble alto, ¿sí? Tres veces, ¿sí? Vamos, uno ahí, vamos, dos, y vamos, tres, ¿sí? Ahí está. Y luego, volvemos a hacer así. Pasamos por los tres primeros puntos, ¿sí? Vamos, uno, vamos, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, y cinco. Ahora, empezamos a cerrar. Ahí va, uno, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Acá nos quedan los dos, hacemos un punto, y ahora acá hacemos así, una cadenita, y luego pasamos acá, haciendo deslizado. Deslizado, acá está el segundo deslizado, el tercer deslizado, cuarto, y quinto. Deslizado, ¿sí? Ahí. Ya, y luego pasamos nuestro ganchillo aquí, por dentro, en nuestros puntos. Acá, ¿sí? Y hacemos acá un punto deslizado. Ahí está, ¿sí? Ahí ya terminamos, como ustedes ven, tenemos ya los tres, y nos faltan los tres pétalos más, ¿sí? Entonces, con ustedes terminamos los tres pétalos más de nuestro gorro, ¿sí? Aquí, como ustedes ven, miren, vean, ya terminamos de dar las seis vueltas, y aquí ya vamos a cerrar nuestro tejido, así ven, ¿sí? Ahora cortamos, para luego coserlo en nuestra gorra, ¿sí? Y si ustedes se fijan, miren cómo quedó. Esto queda, así ven, sobresalido, ¿sí? Miren, ven, volteamos, para que lo pueda también visualizar, ven, así, sobresalido, ¿sí? Y esto lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Ahí se va a coser, entonces, con nuestra aguja punta roma. Entonces, después que lo cosemos, ya nos encontramos, ya vistiéndome yo ya con mi gorrito, voy a modelar con mi gorro, para ustedes, mis queridos suscriptores, ¿sí? Entonces, terminamos de coser y luego nos encontramos ya colocada mi gorro. Precioso. Bien, después ya de haber dado, como ustedes pueden visualizar, el paso a paso de esta hermosa boina o gorro, con su detalle, una flor, como ustedes lo ven, fue hecho en alto relieve, lineales, ¿sí? Me quedó bello, me quedó bonito, ¿sí? Tanto la flor como el gorro están hechos en este video, en un solo tutorial, ¿sí? Su amiga Sharmila se despide de ustedes, siempre invitándoles a que se suscriban a este, su canal. La suscripción es gratuita, les invito a aquellas personas que todavía no lo hacen, ¿sí? Dentro de mi canal tengo muchos tutoriales que yo sé que les van a interesar, ¿sí? Darles like, por favor, eso me va a mí ayudar a seguir para arriba, siempre para ustedes, ¿sí? Espero sus comentarios. Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Chao.